Recordar es vivir y nosotros podemos salvar tus recuerdos transfiriendo sus películas de los formatos de 8 milímetros, super 8 milímetros, 16 milímetros y VHS al formato de video digital DVD. Con solo llamar a Cinevisión al teléfono 809-331-1919 o visítenos en la avenida Bolívar 219, casi esquina Abraham Lincoln. Disfrutará de un momento muy especial al compartir estas memorias con su familia y amigos.